Saludamos a Ana Laura Volcano. Ana Laura, buen día, gracias por estar. Hola, buen día, gracias por invitarnos. Bueno, coordina la mesa de diálogo del basural, algo que comentábamos recién fuera de micrófono, que se lo hemos dicho muchas veces al Obispo de Mar del Plata, que por primera vez se le ha puesto una mirada focalizada a esta problemática. Creo que en el último tiempo se ha decidido que el programa Betania baje a todas las familias que intentan sobrevivir alrededor de la actividad del periodo de exposición. Así es, la mesa, como ustedes saben, la mesa de diálogo del basural surge por esta invisibilidad de las familias, de las personas que viven de la basura. Entonces, bueno, el Obispo y un montón de gente que estábamos trabajando hace muchos años ya con la gente del basural, decidimos unir un poco de esfuerzos. Y así es como la mesa está integrada por las universidades, las dos universidades, la universidad pública y dos privadas, FASTA y la Atlántida. Están investigadores, diferentes organizaciones sociales. Es decir, está representado el espectro social de la ciudad. Y así fuimos pensando algunos programas que podían ayudar a acompañar la vida de la gente del basural. Uno fue cura brochero con la bloquera y la carpintería, que son 100 personas que en diferentes turnos iban pasando. Que sigue funcionando. Sigue funcionando, sigue funcionando, pero ahora las mujeres, por ejemplo, están concurriendo al abrazo maternal, algunas de la parroquia Santa Rita. Y bueno, nos vamos distribuyendo en diferentes talleres. Y pensamos este programa Betania, que está integrada por cinco parroquias, que es la parroquia de Luján de Batam, San Benedetto, Jesús Obrero, Santa Rita y Comunidades del Sur, donde estamos atendiendo 250 familias. En nuestros registros, las personas que concurren al basural son más de 500. Pero en nuestras parroquias vamos a recibir a todas, más allá de las 250, que es lo que hemos estimado con el Ministerio de Desarrollo Social, que se pueden atender. Hay un censo. Hay un censo, hay un estudio, sí, 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 sí. Tenemos el censo que hemos hecho desde las parroquias, desde el Obispado, que es nuestro, y el que hizo el Desarrollo Social. Y este programa que va a tener promoción, evidentemente es un programa de promoción social, ¿no? De promoción social, exactamente. Con distintos talleres, con cursos. Va a ver, los talleres que abargan son dos panaderías, una en Santa Rita y otra va a estar en Comunidades del Sur, que tiene una salida laboral importante. Un programa de huertas, estimulación temprana, también todo lo que sea textil. Y va a haber un acompañamiento, con acompañantes familiares de las comunidades, de estas familias, ¿no? En todos los servicios y todas las necesidades que tenga esa familia, poder hacer un poco una mediación, ¿no? Entre su problemática y el Estado, a partir de las comunidades. El objetivo nuestro es, por ahí, plasmar en este programa lo que consideramos que es fundamental para la gente, que es vivir en comunidad, ¿no? La comunidad tiene que ser la referencia. Nosotros intentamos desde nuestras parroquias hacerlo, pero más allá, en este programa están invitados todos, más allá de sean católicos, no, todos. Claramente. Y bueno, hemos tenido una buena recepción hasta ahora. ¿La presencia del Estado? La presencia del Estado ha mejorado ampliamente, cuando hacemos referencia al Estado, referencia al Estado nacional y al Estado provincial, no así al Estado municipal. ¿Que no participa? No ha participado, y no participa en este programa. Es muy difícil, en este sentido, a veces, lograr un acercamiento. Nosotros, como Mesa de Diálogo del Basural, formamos parte de la Mesa del Reciclaje Local, que la verdad es que es muy difícil que nos convoquen. Que hubo un comunicado muy duro al respecto, ¿no? Exactamente, porque nosotros necesitamos, como nuestro, primero el Papa Francisco, y también hace suyas sus palabras, nuestro obispo, consideramos que cualquier espacio de diálogo, ¿no? Como el resultado va a ser la construcción de algo. Entonces, nosotros queremos dialogar, no queremos cerrar espacios. Y esa Mesa del Reciclado, donde estamos sentados, los recicladores, la Mesa de Diálogo, el Estado provincial, el Estado municipal, es necesaria. Porque con el tema de la basura tenemos tres grandes grupos que atender. Uno es la Cooperativa Cura. Que son los que están preestablecidos para esta separación, utilizar la separación en origen. La separación en origen, que, por supuesto, partamos de la base que no hacemos separación en origen. Pero también es cierto que en la Mesa de Diálogo del Basural nos ocupamos más de la gente, que en ese sentido las universidades están trabajando bastante. en desarrollo de esto de la separación en origen. Bueno, como les decía, Cura, los cartoneros, que están agrupados algunos en el MTE, que integran la Mesa, y la gente propiamente del predio. Claro. La situación de la gente del predio está mejorando, porque la llegada del SEAMSE ha hecho que haya un poco más de orden. Hay baños y hay agua. Parece que fuera... Existe una diferencia con lo que estaba. Sí, sí, sí. Parece algo obvio que estoy hablando, pero el agua la llevábamos nosotros desde las diferentes parroquias. Lo mismo que... Bueno, no había baño. Entonces, esto es un avance. Obviamente que el SEAMSE tampoco tiene... El objetivo del SEAMSE no es la gente, ¿no es cierto?, sino el tema de la basura. Pero se han ocupado. Sí, sí, sí. Se han ocupado. Es una problemática inherente al movimiento del predio. También hay un... Desde la provincia hay un dispositivo para los menores que están atendiendo. Es decir, hay una diferencia. Pero es necesario en una ciudad tan grande como Mar del Plata tener una relación directa con el gobierno municipal. No se puede estar separados o ausente. Aquí, por esta mesa, han pasado en distintos programas, inclusive en este espacio, han pasado representantes de las universidades que están trabajando en la problemática de ver cómo se inserta un trabajo coordinado, cómo se puede hacer que esta separación en origen crezca en el tiempo y potencialmente pueda incorporarse mucha de esta gente que ahora seguramente va a participar de sus talleres del programa Betania. Pero evidentemente es como que la decisión política pareciera ser la llave que finalmente puede cerrar todo este paquete de ideas. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda que es una decisión política. Primero de poner en funcionamiento ordenanzas que están. La separación en origen ya está legislada en la ciudad. Sí, sí, claramente. Es decir, hay que ponerla sobre la mesa y que la gente comience a concientizarse. Que también todo eso lleva un tiempo que hemos perdido. ¿No es cierto? Pero bueno, hay que comenzar. Creo que lo que ha pasado con, una vez más lo digo, lo que ha pasado con esta mesa del diálogo del basural ha puesto a esta problemática que es de toda la ciudad y no de un sector de personas que la están pasando mal en este momento, es una problemática de toda la ciudad y de todo el municipio. No se termina el tema de los residuos sólidos urbanos cuando uno ve que pasa el recolector y se lleva la bolsa que acaba de dejar en la vía pública. Me parece que esto ha instalado la idea en el justo lugar donde debió haber estado desde hace mucho tiempo. No sé cuál es la idea que tienen ustedes. Eso, por supuesto. Nosotros, antes de que se conformara esta mesa de diálogo y que llegara el SEAMSE, al previo disposición final, al conocido basural, llegaban hasta residuos patológicos. Así es. ¿No? Y la gente revolvía la basura con los residuos patológicos. Así es. Con los residuos patológicos. Y ha fallecido gente cuando las máquinas estaban en movimiento. Exactamente. Entonces, hay un cambio muy importante. Pero, sobre todo, la conciencia en este cambio que hay. A partir de la mesa del basural, nuestro obispo ha podido reunir a todos los... Se hizo una reunión con todos los presidentes de los bloques y pudimos, entre todos, llevar adelante una ordenanza que fue presentada por la concejal Baragiola y Marina Santoro. Santoro. Marina Santoro y Vilma Baragiola. Que tiene que ver con esto de los puntos verdes y los recicladores urbanos. Fue vetada por el Intendente Municipal, pero se volvió a aprobar. Y está. Ahora, estos puntos verdes serían indispensables para una mejor limpieza de la ciudad. Bueno, en esta mesa que no nos llaman del reciclado local, lo podríamos organizar para que se ponga... Seguramente. Bueno, no lo logramos. Pero estamos seguros que, ante nuestra insistencia, vamos a ser convocados nuevamente y poner esta ordenanza en funcionamiento también. El agradecimiento por haber participado en este espacio del mano a mano, Ana Laura Volcano. ¿A que esas instituciones de Mar del Plata, de General Pordón, que no están en la mesa y que quisieran participar, lo pueden hacer? Por supuesto. Nosotros, desde el Obispado, los convocamos. Es una mesa abierta. Es una mesa que va más allá de cuestiones religiosas. Estamos todos. Sí, por supuesto. Es solamente la convocatoria la que hizo el Obispo. Y, por supuesto, que está trabajando junto a nosotros. Pero los convocamos. Nos reunimos más o menos una vez por mes. Tenemos grupos de trabajo. Y esto no se termina con Betania. Porque, en realidad, lo que estamos luchando es para que esta gente tenga un trabajo digno, remunerado, que se organicen. Que creo que es la única forma de que estas familias van a salir adelante. Y que la propia sociedad los contenga en sí mismas, ¿no? Porque de esto estamos hablando. Claro.